Por supuesto, Gaspar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, Gaspar, delantero de UTC, me estaba olvidando de hacer esa referencia. Bien, Gaspar, cuéntanos un poco, sabemos, de hecho, que ha habido un cambio de técnico en la dirección técnica del equipo, ¿no es cierto? Y al profe Grioni tiene dos fechas con ustedes. Ustedes ganaron en la primera fecha de Grioni frente a la San Martín y luego han perdido contra la Universidad César Vallejo. Este cambio de técnico, ¿cómo lo han tomado ustedes? Los resultados no acompañaron a Franco Navarro y lo que normalmente sucede es que cambian al técnico, ¿no? Llega un nuevo entrenador. ¿Cuál es la charla que han tenido con el profe Grioni? ¿Qué líneas deben mejorar en relación al rendimiento del equipo? En realidad, ¿qué les ha dicho? ¿Cómo están trabajando para una mejora, obviamente? Sí, como bien decís, bueno, a partir ahí del cambio del cuerpo técnico, lo primero que nos pide el profe es un poco volver a tomar el orden, que por ahí es lo que nos venía costando un poco los partidos. Estábamos siendo un equipo que se desordenaba muy rápido y, bueno, por lo poco que pudimos trabajar en estos días, como bien decís, que recién llegaron, recién vamos dos fechas con él y, bueno, estamos intentando trabajar eso. La primera fecha apenas llegó, bueno, con tres días de trabajo, lo único que necesitábamos era ganar para sumar de local, que es algo que nos propusimos, no dejar pasar más puntos acá de local, así que, bueno, vamos a ir por ese camino con un gran rival que, bueno, que es el que vamos a enfrentar. ¿Y piensas que hay mucho cambio en relación a cómo jugaba el equipo con Franco Navarro y el estilo de juego lo que quiere plasmar Grioni ahora en UTC? Sí, por ahí puede ser que cada técnico tenga su forma de jugar, tratar de plasmar su idea, pero bueno, como te digo, por ahí van pocos partidos y no estamos mostrando del todo a lo mejor el estilo que quiere el profe nuevo y, bueno, tratamos de día a día adaptarlo a su idea y tratar de plasmarlo en la cancha. Gaspar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo a Bruno. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? A ver, uno de los motivos por los cuales siempre me parece, lo digo a título personal, UTC venía cumpliendo buenas campañas, ediciones pasadas, es que se hacía fuerte local. Algo que particularmente en este 2022 no está ocurriendo. UTC no se está haciendo fuerte en la bella Cajamarca. ¿Qué se debe? Sí, sí, como te digo, yo creo que pasa mucho por el orden. Creo que lo más difícil por ahí en un partido es hacer goles y nosotros lo venimos haciendo. Pero, bueno, hay partidos que hacemos tres goles y nos convierten en cuatro o hacemos dos y nos hacen tres. Nos está pasando que no podemos ser compactos a la hora de defender y, bueno, eso nos está costando caro. Hemos dejado pasar varios puntos de local. Tú ves la tabla de posiciones y qué sientes al ver a UTC en el puesto 15. Sí, la verdad que es algo que no es lindo. Nosotros trabajamos siempre para ganar, para estar más arriba. Teníamos otros objetivos, pero, bueno, por ahora lo más importante, como te digo, creo que es ganar de local y no dejar pasar más puntos para empezar a agarrar confianza y después sí poder ir afuera a pelear otra cosa. Pero, como te digo, necesitamos agarrar primero confianza del local. Sí, y de hecho este fin de semana es una buena oportunidad para hacerlo, ¿no? Van a recibir en Cajamarca a Deportivo Municipal un equipo que está a mitad de tabla que quizás las últimas fechas no le ha ido muy bien, pero es un equipo que trata de jugar muy bien, ¿no? Sí, 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 es un equipo que juega muy bien, tiene muy buenos jugadores ahí en el medio campo, que se hace fuerte y, bueno, trataremos de contrarrestar eso. Ya venimos trabajando, bueno, la semana en base a este partido, así que esperemos hacerlo de la mejor manera. Gaspar, ¿qué te parece lo que vienen haciendo en la gran mayoría de los equipos del interior del país? Muchos de ellos ubicados en los primeros lugares de la tal posición, ¿no? Porque cuando arranca el campeonato uno dice, no, en algún momento se va a caer este equipo, se puede caer el otro, falta muy poquito para que finalice la apertura y los equipos de provincia vienen haciendo una campaña muy, pero muy interesante. Sí, la verdad que sí, hay equipos que la verdad que están muy bien, como por ejemplo, bueno, Juan Cayo, que vos lo ves y tiene muy buenos partidos de local y después va de visitante y también gana. Creo que es un equipo que se está consolidando muy bien en la tabla, es un equipo muy fuerte. Nosotros también tuvimos un partidazo que, bueno, lo dejamos también por errores nuestros pasar a lo último, pero como vos decís, creo que se están haciendo muy fuertes, hay muchos equipos con muy buenos jugadores y está muy interesante el torneo. Para ti, ¿cuál es el equipo que mejor está jugando en este campeonato? Sí, Juan Cayo puede ser uno de ellos. Vos lo ves y, como te decía, gana de local, va de visitante, le va bien, es un equipo muy duro. Por ahora creo que de los que enfrentamos fue uno de los que mejores vi. En cuanto, Gaspar, en cuanto a tu momento, el rendimiento personal, en comparación con el año pasado, tuviste un buen año, ¿no? El 2021. Sí, sí, sí. Estamos en 2022, ¿no? Y ahí iba a decir 2020. ¿Cómo te sientes tú en cuanto a lo físico, futbolístico? No, la verdad que me encuentro bien, me encuentro bien. Por ahí los primeros partidos que fui alternando un poco no estaba tan bien. Ahora creo que me encuentro en un buen momento, con confianza. Así que esperemos seguir aportando al equipo. La última, Gaspar, y gracias por el tiempo con Gol Perú. Faltan pocas fechas para que finalice la apertura. Hoy UTC, lamentablemente, y te lo digo con la mejor buena onda, está en el puesto 15. Pero ¿qué apunta en estas jornadas finales un tramo que es importante del campeonato? ¿Vers en qué ubicación aproximadamente? Sobre todo porque el hincha UTC está acostumbrado a ver al equipo hacer buen campeonato, buenos torneos, ubicado de mitad de tabla hacia arriba, por lo general. Sí, seguro. Yo creo que hoy en día, siendo realistas, tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para alejarnos de la parte de abajo y, bueno, ya pensar en un próximo torneo para pelear otra cosa, para pelear en un torneo internacional. Pero por el momento, para estar tranquilos, creo que tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos en este partido que quedan para alejarnos de ahí abajo y estar un poco más tranquilos. Ok, Gaspar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias todos los éxitos para ustedes y que puedan seguir repuntando en esa tabla de posiciones, ¿no? Un abrazo, Gaspar. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Un abrazo grande. Muy bien. Y es algo, se lo decía Gaspar, ¿no? Algo un poco inusual, ¿no? Porque UTC se hacía muy fuerte el local. Era difícil para muchos equipos ir a Cajamarca, que es muy bonito, por cierto, el estadio agujador, chiquito. Canal exclusivo de Movistar TV.